Quiero abusar de tus conocimientos. También nos hemos ido a meter a los planetas grandes, Júpiter. Las estrellas, los asteroides de Júpiter. Y por ahí también llegó un artefacto y filmó muy cerca, a unos pocos kilómetros, unos pocos cientos de kilómetros, en la superficie. ¿Qué es lo que andamos husmeando? Bueno, mira... O los gringos andan husmeando. Dentro de las anécdotas te puedo contar que Júpiter era bastante pillín. Era así como un poquitito picado de la araña. Y la señora siempre andaba tratando de marcarlo para que no se le arrancara. La señora se llamaba Juno. Entonces ahora, para ver qué está haciendo Júpiter, mandaron una nave y le pusieron Juno. Así que el nombre de la nave tiene toda una intencionalidad. Juno nos va a contar lo que está haciendo Júpiter. Y dentro de los satélites de Júpiter... Júpiter tiene como 80 satélites, la mayoría de los cuales no valen nada. Pero hay cuatro que los descubrió Galileo Galilei en 1610. Uno tiene unos volcanes activos que tiran azufre. Ahí sí que hay olor a azufre, en higo. Y el siguiente se llama Europa. Y tiene una superficie que se cree que tiene una costra de hielo, hielo de agua, de entre 10 y 30 kilómetros. Y hacia abajo se habla de que podría haber un océano de unos 100 kilómetros. 100 kilómetros de agua. ¿De profundidad? Guasalobre. Claro, de profundidad. Claro. Ivo... Perdón, Europa. Europa es como la luna de tamaño. Que es más o menos la cuarta parte del tamaño de la Tierra. Es más chico. Pero el océano que tenemos nosotros tiene una profundidad media de como 4 o 5 kilómetros. Bueno, las grandes alturas del planeta equivalen a las grandes fosas. Claro. Pero tomando un promedio, las grandes fosas, las Marianas y la fosa de Atacama, andan por los 10.000 metros. Pero el promedio son como 4 o 5 kilómetros. En Europa podrían haber 100 kilómetros de agua. Pero lo que yo lo encuentro muy interesante, casi espectacular, hubo un estudio que lo hicieron unos científicos de la Universidad de Concepción. Bueno, ha ayudado dentro de todo un equipo internacional grande, que exploraron las fosas de Atacama, frente a Antofagasta. Sí. A 8.050 metros de profundidad, tiraron un artefacto que llevaba una cámara, que tomaba una foto por minuto, que tenía un flash, que disparaba y tomaban la foto. Un minuto después, otro flash, otra foto, le tiraron una precepollo al fondo. Ya. Compraron una precepollo por ahí. A la chilena. A la chilena. Bueno, primero compraron un pescado, literalmente un pescado ahí. Sí. Y lo pusieron con un brazo, que el brazo al llegar al fondo se abría, y le dejaba así el pescado servido, y empezaron a aparecer unas cosas que son como las pulgas de mar. No, como las pulgas de mar. Y se empezó a llenar de pulgas de mar. Y después aparecieron unos señores, unos peces, como, bueno, yo lo vi en una película, que se veían así, como de este porte, y bien cabezones, que se empezaron a comer las pulgas. Pero lo que es espectacular era a 8.000 metros de profundidad en el océano, donde la luz solo está en los primeros 50 metros. Eso significa que entonces, extrapolando esta experiencia en otros planetas, que haya características, por ejemplo, estos mismos satélites... El satélite de Europa podría tener vida. Podría tener vida. Podría tener vida. Y si tiene vida, bueno, mira, la vida en la Tierra, yo no entiendo nada de biología, pero hago analogía... Partió en el mar. Claro. Pero además, todos somos parientes. Yo bromeo que algunos son más parientes de los burros que otros, pero eso es otro asunto. No vamos a entrar a buscar cercanías de parentesco. Pero si tú te comes un tomate, la estructura del tomate, yo me lo imagino como piececitas de lego, la estructura del tomate es la misma estructura tuya. Y entonces tú te lo comes, te lo tragas y vas echando guatitas. Y lo mismo una lechuga o un pez o un pescado a la plancha, o un pollito o un asado, todos tenemos la misma estructura. La vida en la Tierra somos nueve millones de especies vivas, pero tenemos la misma estructura. Somos como figuritas de lego hechas con el mismo lego. Sin cambiar la química, si uno cambia los hoyitos y los cachitos del lego, puedes tener vida en otro lado que no tenga nada que ver con la nuestra. Podrías ver un tomate precioso, pero si te lo comes, te morirías, porque tu organismo lo rechazaría violentamente. Pero podría haber vida bacteriana. Y las bacterias de Europa, del satélite Europa... Esta luna de... Esta luna de Júpiter, ¿no? Podrían ser totalmente distintas las bacterias de aquí. Habría que tener mucho cuidado. Por lo que atraen de vuelta. No se trata de traer bacterias desde allá, sino mandar naves. El problema es que está re lejos. Y el problema es que la superficie tiene una temperatura de 150, 160 grados bajo cero. El hielo está más duro que el acero. Yo no sé cómo irían allá a romper un poco para hacer con un taladro un hoyito. Dicen que quieren hacer perforaciones hasta unos dos metros para ver qué hay. Bueno, lo voy a volver a cambiar de tema, porque usted sabe que yo dije que íbamos a ser medio enciclopédicos hoy. La luna ha vuelto a ser de interés, porque se entraron en Marte, empezamos a hablar de Saturno, pero nuevamente la luna es objeto de la NASA y de los europeos que están trabajando asociados. ¿Por qué se vuelve el interés hacia la luna? Y lo primero es, ¿cómo se originó la luna? Porque dice que hay una hipótesis nueva de cuál es el origen de la luna. Empecemos por el origen de la luna. El origen de la luna. El origen de la luna es bastante especulativo, incluso medio espectacular. La luna tiene características... Mira, todos los planetas de por aquí, por este barrio... Tienen los mismos componentes. Tienen los mismos componentes y tienen más o menos la misma densidad. La densidad media de la Tierra es de 5,5 gramos por centímetro cúbico. La densidad media de Venus y de Mercurio es más o menos esa. La de Marte es un poquito menos, pero está todo entre 4 y 5. La luna tiene una densidad que no alcanza más allá de 3. Entonces, si tuviera los mismos materiales, debería tener una densidad mucho más alta. Entonces, ya ahí hay una advertencia de que uno pensaba que el material que iba a formar la Tierra se aglomeró y formó una luna. Pero no hay lunas tan grandes. Entonces, ahora la hipótesis avalada por computadores, por modelos computacionales, es que había un protoplaneta como del tamaño de Marte, que tiene hasta un nombre a esta altura, que se llama Thea. Es el que choca con la Tierra. Y Thea choca con la Tierra cuando la Tierra ya se había formado. La Tierra cuando se aglomera, la roca está líquida. Entonces, las partes más densas se van para adentro. El núcleo de la Tierra tiene fierro, cobalto y níquel en gran abundancia. Y que tiene una densidad como de 10 gramos por centímetro cúbico. Las partes más livianas, el aluminio y el silicio, flotan. Y las rocas de la corteza terrestre tienen una densidad de 2,5 o 3. Es mucho menos densa. Entonces, vendría Thea, que sería un objeto como de un 10% de la masa de la Tierra. Por casualidad, no nos partió en dos la Tierra y no estamos aquí conversando. Pero le pegó un golpe, así como de refilón, y le sacó un buen pedazo a la corteza terrestre. Y ese pedazo quedó orbitando y ese pedazo se aglomeró. De millones de años. Claro, uno puede pensar que es como la costilla de Adán, con todo respeto. Que de una costilla de la Tierra se hizo la Luna. La Luna tiene una masa que es 81 veces menos que la masa de la Tierra. Es poquito. Un poquito más de un 1%. Entonces, eso es la masa. Ahora, la Luna se podría haber armado con parte del agresor y parte del... Eso explicaría las diferencias que usted mencionaba. Claro. Y entonces, las muestras de los astronautas que han traído de la Luna, justifican que la Luna está hecha de ex corteza terrestre. Entonces, se supone que fue un cataclismo que le pegó. Y ahora, una de las últimas cosas que leí, dicen que el golpe fue como en dos tandas. Vino una y le pegó un golpe y siguió en una órbita distinta, pero le volvió a pegar un segundo golpe. Y en el segundo golpe, le sacó la Luna. Ahora, la Luna empieza a girar, digamos dispersa, se va... Bueno, se va aglomerando por la fuerza de gravedad y se va armando redondita. La Luna, al comienzo, giraba bien rápido. Pero la Tierra, que es grande, le hace bullying a la Luna, fuerzas de marea, y la va frenando, 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 y al final la obliga a darle a la Tierra siempre la misma cara. La Luna está intentando hacer lo mismo. Y todos los días trata de que la Tierra se frene un poquito. Y le dé la misma cara a la Luna. Y a la larga, en mil millones de años más, a lo mejor vamos a tener la Luna y la Tierra mirándose las caras mutuamente. Y los selenitas no van a ver un lado de la Tierra. Y nosotros ahora no vemos el lado oculto de la Luna. Miren, el interés de los gringos, además, es porque los estadounidenses están conociendo y estudiando la Luna. Además, porque entiendo que hay la idea de transformarla como en una plataforma para de ahí salir a grandes expediciones. ¿Qué ventaja tiene partir de la Luna y de otro lado? Mira, yo creo, bueno, eso en realidad tal vez es mi propia manía, el gran desafío del ser humano es ir a Marte. La Luna ya fuimos. Y claro, se pueden hacer muchas cosas en la Luna, pero el desafío es ir a Marte. Ahora, el problema para ir a Marte es que el viaje a Marte dura siete meses, otros siete para volverse, como tres, cuatro meses para estar allá. Entonces, uno tiene que llevar todo súper bien probado, todos los equipos. Uno los tiene que probar una y otra vez. Bueno, Cristóbal Colón se largó en su tiempo a una aventura similar, pero en el marco de la Tierra. Ahora estas son las nuevas fronteras. Bueno, Hernando de Magallanes incluso hizo una más grande todavía, dio la vuelta a la Tierra completa. Y no llegó jamás de vuelta. No, llegó, murió en el intento. Exacto. Pero entonces, el interés de ir a la Luna es poner una base semipermanente en la Luna. Una base a la cual, porque uno a la Luna va y viene en una semana. Uno se demora tres días en llegar y tres días en volverse. Fácil. Entonces, se van a instalar en el polo sur de la Luna, porque así evitan la noche. El problema de la Luna es la noche. Profesor, quiero agradecerle e invitarlo nuevamente, porque la otra curiosidad que tengo es que nos cuente un día de qué cosas se están descubriendo desde los observatorios instalados en Chile. Porque sé que hay muchos científicos chilenos que están haciendo historia con sus descubrimientos. Y la verdad que Chile se está poniendo también entre los grandes a nivel mundial, gracias a estos observatorios instalados en nuestro país, que si bien no son nuestros, están con permisos, etc., le permite a los científicos chilenos tener más tiempo de observación. Y eso está muy bien respondido por los científicos chilenos. Profesor Massa, lo voy a invitar, según su voluntad, lo más pronto posible. Mire que allá arriba están pasando cosas. Ya, encantado. Yo cuento lo que desee con mucho gusto. Muchas gracias, profesor Massa. Don José Massa, doctor en astronomía, que nos viene a compartir sus conocimientos. Chile es hoy potencia mundial. Desde los cielos de Chile se dice que se está estudiando más o menos un equivalente al 40% de lo que se observa.